¡Hola misa Chanel! ¡Buenos días! ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por acá vamos a... por allá un lugarcito a ver un desfile. Entonces por acá vamos a estar un ratito grabándoles a ver qué show, a ver qué pasa. ¡Y ahora recio! ¡Buenos días! Entonces vamos a ver qué procede. ¡Vamos a celebrar por acá! ¡Miren! ¡Ay qué bonito! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahora estamos en el centro por acá viendo el desfile de los Road Riders! La afición y la dedicación son los principales cimientos para modificar un auto al estilo Low Rider. El reflejo de ellos son los júlidos y acabados de los diseños. ¡Miren! 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 ¡Por acá andamos celebrando el 4 de julio! Día de la independencia de Estados Unidos. Y por qué no pues complementarnos con ellos porque pues al fin y al cabo ya estamos por acá. Entonces por acá andamos por aquí viendo los carros de colección. ¿De colección? ¿Podemos decir? ¡Ah! ¡Los carros clásicos! ¡Los clásicos! Entonces por acá andamos, muchachones. ¡Qué bonitos los carros! Voy a venir aquí, miren, para que los vean un poquito. Nosotros andamos por acá y vamos a ver el tiburón, el carro tiburón. ¡Ay qué bonito! ¡Miren! ¡Es un carro bombero, muchachones! ¡Es un carro bombero! ¡Y aquí sí! ¡Chequen nomás! ¡Nombre! ¿Cuánto dinero han de invertir? ¿Cuánto dinero han de invertir aquí la gente en estos carros? Pero igual, nombre, también bonitos. Bien, bien bonitos, miren. ¡Oh, wow! Están bien, bien, bien bonitos. Miren, qué bonito. Verde, pegado al piso. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, wow! Me gusta el sarape, el sarape verde. Desde sus inicios, los autos clásicos como el Chevrolet, Impala, Monte Carlo, Caprice, Cadillac, Oldsmobile y Coches Ford han sido los favoritos para aplicar la técnica. Su origen está ligado a la cultura chicana, expresión que fusiona, elementos provenientes de México y Estados Unidos. Con el tiempo, estos no solo se integraron a la población latina, sino que también tuvieron acogida en la cultura afroamericana desde los años 70's. Esta manifestación buscaba modificar coches en su mayoría de modelos clásicos para darles un aspecto moderno y distinto, pero también incluir una particularidad que la diferenciaría del resto, hacerlo saltar y brincar y bailar. Al inicio, las principales modificaciones empezaron en los neumáticos y rines de pequeñas medidas. Para esto se realizaba un recorte de aspiras en los resortes de la suspensión o en las ballestas, a los que se le ponían bloques para bajar aún más la suspensión de estos carros. Arroz. ¡Ey! La bandera mexicana no puede pasar. ¡Sí! 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 ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Uy! ¡México, México! Eso es todo. El cliente que me compré todo se lo llevó en allí. Es de 1941. ¡Oh! ¿De verdad? Ahí está, muchachones. Me ayudó un poquito con la historia de este carro. Este es el carro del tío Sam. Miren, es una bronco viejita, pero miren. Viejita, pero bonita. Ahí está la bandera estadounidense, muchachones. Porque hoy se celebra el Día de Independencia en los Estados Unidos. Sí, por acá andamos. Y pues vamos a echar una caminadita por acá porque ahí está la banda, miren. Miren. ¡Ey! Son niños. Miren, son puros niños, muchachones. ¡Oh, guau! ¡Muy lo bozo! Pues andamos celebrando, muchachones, el Día de la Independencia estadounidense. Por aquí andamos entre, pues, entre los estadounidenses. ¿Qué más podemos pedir? Miren, muchachones, ya estamos en un país que no es el de nosotros, que nos acogió. Y por aquí está toda la gente, pues, celebrando, ¿no? Todos con la familia. Y esto es muy bonito, ¿no? Complementarnos con toda la gente por acá para celebrar. ¿Por qué no? ¡Un Día de Independencia! ¡Vámonos a seguirle! ¡Oh, guau! Miren. Todos traen un... Todos traen como una... Como que vienen representando algo. Todos traen esto, miren. Aquí vienen con la bandera estadounidense. ¡Oh, guau! ¡Dale hola! Vamos a seguir caminando para ver un poquito más de este desfile, que está bien bonito. Pues, igual que todos, yo creo que todas las personas celebramos nuestra independencia de diferente manera, pero hoy nos estamos complementando con los de Estados Unidos. Otro de los cambios que caracterizan al Lowrider es colocar un bloque de magnesio para que al rozar con el suelo salten chispas, algo que le otorga un aspecto bastante rudo y particular. La comunidad afroamericana adopta estas tendencias en los años 70 y empezó a agregar otros cambios como los primeros sistemas hidráulicos. Estos distribuían el fluido hidráulico a través de válvulas para hacer subir o bajar el auto según la orden del conductor. En la década de los 80, el estilo Lowrider decrece de forma notoria debido a una crisis energética masiva de los autos compactos. Gracias a la cultura Hip Hop, los vehículos Lowrider volvieron a ganar popularidad, haciendo posible su extensión en nuevos estilos de tuning como el popular Bling, un estilo llamativo dominado por los accesorios de lujo y equipos electrónicos de notable poder. En la actualidad, Estados Unidos es el país que tiene mayor cantidad de Lowriders en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Feliz día de la independencia estadounidense! ¡Feliz día de la independencia estadounidense! ¡Feliz día de la independencia estadounidense! ¡Feliz día de la independencia! ¡Feliz día de la independencia estadounidense! ¡Feliz día de la independencia estadounidense! Hay un sinfín de puestos, viendo los pequeños puestos, muchachos, hay muchos puestos. La gente está vendiendo sus cosas. Miren los aretes, qué chulada. Mucha gente. Me le pierdo, se pierde, me meto. La gente está en cuenta de que los primeros pueblos de esta región, los Muwekma Ohlonees, están viviendo hoy. Aunque nuestra comunidad fue deniado a la embaste por la negación de los oficiales de la BIA de la BIA después de nuestra comunidad fue reconocido en 1906, es debido a la tenencia, fuerza y legación. Les pusieron para rampear a los niños, para que se diviertan un rato. Y también va a haber lucha, pero no sé a qué hora. Pues ya se terminó el desfile, muchachos, ya está, ya se terminó. Bueno, ya nos vamos para acá, para la casa, entonces, hámonos. Porque por la noche estarán los fuegos pirotécnicos y allá nos vamos a ir. Un ratito a ver qué procede y ahí nos vemos al rato.